Este problema, Señor, ¿por qué me lo das a mí? Nos ponemos a pensar todo en nosotros, porque es un propósito, porque Dios te está moldeando en esa aflicción, en esa prueba, Dios te está moldeando, porque Él sabe cuál es la bendición que viene. Porque la palabra de Dios dice, entre mayor la prueba, ¿cómo es? Mayor la bendición que ha de venir en cada uno de nosotros. Y yo creo, lo cogí para mí, lo cogí para mí, esa palabra que yo hago. Y es verdad. Así que imagínense, cada problema es un propósito de Dios. Los que vivimos en Cristo, sabemos, para la siguiente prueba, tan difícil que a veces sentimos, wow, que no puedo, no puedo. Porque Dios no nos da pruebas mayores que nosotros, Dios nos da pruebas que estén con nosotros, que estén a nuestro límite. Porque Jesús, estando en el desierto, Él también fue tentado y Él sabe lo que es. Así que le digo a los grupos que se encuentran aquí, que todo lo que esté pasando ahorita, toda tribulación, toda prueba, toda aflicción, cuando es de Dios, mayor, pero mayor es la bendición que viene. Porque a cada uno de nosotros, Él nos moldea de una forma diferente. Él nos habla, como dice uno de mis hermanos, ¿cuánto creen yo que hablo? De verdad, Dios habla. Yo creo en Él, porque Él es grande, misericordioso, por los siglos de los siglos. El poder de Él no cambia, el poder de Él no cambia. Puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pero por el poder de Él sigue igual. Si tú lo crees, si tú lo pones en el corazón, lo guardas en el corazón, Él hará esas grandes obras, hará esas grandes obras que tú quieres que van a tu vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Me fui un poquito más al tema, me fui como por otro tema. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vas a sentir un Señor, pero tú no nos hablas, Señor? Porque tú no haces esto, porque mire, tanto que yo, tanto hago, tanto hago, Señor. Pero mira, Señor, yo ayuno, yo esto y esto. ¿Qué es lo que pasa? Porque Él sabe que no has dejado las cosas que tienes que dejar. Porque para Él utilizarte, como para utilizarme a mí, Él sabe que tengo que dejar mis cosas. Así como para utilizarme, Él sabe que tienes cosas. Así como para utilizarme, Él sabe que tienes cosas.